¡Linda! ¡Ya! ¡Sube! ¡Sube! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Bua! ¡Vamos Río Núñez! ¡Tan bellas las palabras que le llegué a decir! ¡Que el descendente de todos los poetas! ¡Y tiene la receta que a mí me hace feliz! ¡Tú has hecho clínica en mi alma tan desierta! ¡Ay, luna! ¡Si supieras lo que eres para mí! ¡Mágica luna! ¡Bailamos al asado! ¡Tan juntos y pegados! ¡Las un cremato no es! ¡Mágica luna! ¡Bailamos y bailamos! ¡A punto de pecado! ¡Según la ley de Dios! ¡Mágica luna! ¡Mágica luna! ¡Mágica luna! ¡Una estrella deja caer sobre mi respiración y así fundirme en ti! ¡Tú eres bella! ¡Te veo aquí! ¡La veo a ella! ¡Brilla, brilla, brilla! ¡Oh, oh, oh! ¡ medo! ¡Las cosas van a dar a mi cabeza! ¡Oh, oh, oh! ¡ oh, oh! ¡Eh, tú crees que me tengo certeza! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 La locura, ya no trotes nunca, alumbra para mí. Y si las lunas cubrieran tu figura, regalando la luna que separes de a ti. Eres capaz de darme el paraíso y de moverme el piso con solo sonreír. Tú has hecho clica en mi alma tan desierta, hay luna si supieras lo que eres para mí. Bajita luna, bailamos abrazados, tan juntos y pegados, así quemándonos. Bajita luna, bailamos y bailamos a punto de pecado según la ley de Dios. Bajita luna, bajita luna, bajita luna. Bajita luna, bajita luna. ¡Jalcrión! La derecha luna, la derecha luna, bajita luna. ¡Oh, oh, oh! Necesito de la sorpita, te lo pido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Balla por favor, Luna, te lo pido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sigue que te sigo!